¿Qué tal gente? Este vídeo es rápidamente para recordarles que el día de hoy en punto de las 8 de la noche inicia la Gears Lounge de Gears of War 3, la treceava temporada y hoy es el gran sorteo a través de Twitch TV, así es que no te lo puedes perder porque el día de hoy inician prácticamente 11 días de intenso Gears of War para todos ustedes, así es que los esperamos en punto de las 8 a través de Twitch TV porque ustedes deciden el destino de 32 equipos como siempre. Así es que gente, like y favoritos y nos vemos hoy en Twitch TV, el link está aquí en la descripción. Adiós, bye bye.